La Infata Cristina declara este sábado en el juzgado de Palma. Declara como imputada. Es lógico que todos estemos pendientes de lo que pueda suceder. En este caso, en el caso nos, hay tres irresponsabilidades. Una primera irresponsabilidad es la del juez Castro. Como han dicho varias veces ya los técnicos de Hacienda, hay indicios de que Urdangarín cometió un delito. Pero no hay indicios de que la Infata Cristina lo cometiera. Metió facturas que no tenía que haber metido, pero eso no es constitutivo, esa acción no es constitutiva de delito. Primera irresponsabilidad, pues, la del juez Castro. Segunda irresponsabilidad, la de la zarzuela. Durante años, Urdangarín, muy cerca del rey, estuvo cometiendo irregularidades sin que se le apartara, sin que se le avisara. Y la tercera irresponsabilidad es la de quienes han visto que en este caso tienen motivo para atacar a la corona. Con este caso tienen motivo para atacar a la corona. Hay mucho jacobino en este momento en España que utiliza la corrupción para desestabilizar el sistema. La corrupción es un asunto grave. La actitud de Urdangarín, ya veremos lo que dicen los jueces, también es grave, pero eso no es pretexto para decir que en realidad en España todo el mundo roba, que la corona roba. Afortunadamente, alguno de esos jacobinos que estaba al frente de un medio de comunicación ya no lo está. A lo mejor empezamos a tener algo más de tranquilidad. A lo mejor empezamos a tener algo más de tranquilidad.